Bueno, pues hola a todos. Gracias por atender esta presentación. Yo soy Daniel Pereiro, trabajo en el equipo de AWS de Iberia. Llevo tres años y algo en AWS. Esto se mueve muy rápido y ha crecido bastante deprisa, así que ya soy un veterano en el equipo. La verdad que estaba pensando, bueno, es un tema de pricing, no suelen ser los temas, digamos, más atractivos, ¿no? Se gusta muchas veces más ver tecnología, qué cosas están haciendo. Pero bueno, vamos a centrar, la presentación va a tener dos partes. Primero yo me voy a centrar en un poco opciones para, bueno, elegir la mejor, como veis ahí, el mejor modelo de pricing para vuestras aplicaciones. Y después, pues las personas de Privalia que están aquí con nosotros, Jordi y José Luis, os van a contar un poco su proyecto y lo que están haciendo ellos en relación a la parte de gestión de costes, monitorización de costes, etc. Bueno, lo primero, el modelo de AWS, como veis ahí, bueno, nos gusta bajar los precios, se han bajado los precios muchas veces, no recuerdo cuántas, más de 50 veces. Básicamente la idea es la rueda que veis ahí, es decir, a medida que se reducen los precios y das un mejor servicio, pues puedes tener más clientes, si tienes más clientes se usa más AWS, hay más infraestructura, mayor economía de escala, eso te permite bajar los costes y vuelves a bajar los precios. Ese círculo se ha venido repitiendo durante muchas veces, ya digo, en 11 años y algo que tiene AWS se han bajado los precios más de 50 veces, forma parte del ADN de la compañía, el siempre intentar bajar los precios. Y hay muchísimos ejemplos, yo no quería extenderme porque es un tema largo de hablar, pero hay una, de hecho en el blog hay una parte de bajada de precios que podéis ver todo el histórico de lo que se ha ido haciendo y es bastante interesante en muchos aspectos. Estas bajadas de precios se aplican de forma automática, tú no tienes que hacer nada, en la factura se te aplica la reducción de manera automática. De todas formas, por saber un poco cuántos de los que estáis aquí usáis AWS, tenéis proyectos en AWS, podéis levantar la mano, por favor. Otro, algunos no habéis levantado la mano, muchas veces también te planteas el compararlo, aquí también se puede abrir un tema, los temas de TCO. Es difícil de comparar, no es tan sencillo comparar un entorno on-premise, un entorno de hosting, de colocation tradicional, con un entorno cloud. Lo primero, porque el entorno cloud incluye muchísimas cosas, el espacio, el cooling, el networking, un montón de cosas, administración, que ya van incluidas en el precio, mientras que en el otro lado se suele la electricidad, se suele separar, pero también sobre todo por los modelos. Sabéis que nuestro modelo por excelencia es el pago por uso, es decir, tú vas a hacer un uso de los servicios y a final de mes vas a pagar por ese uso de los servicios. Eso es un modelo completamente distinto, digamos, al tradicional. Es difícil de comparar. Yo me voy a centrar en una parte, ahora os contaré en la presentación, qué es lo más, digamos, relevante cuando se habla de precios, aunque luego, ya digo, hay bastantes vertientes. Esta parte es EC2. También por ubicar un poco, ¿cuántos sabéis lo que es EC2? La mayoría, ¿no? EC2 es nuestro servicio principal, es el servicio de cómputo, de máquinas virtuales. Cómputo ahora ya viene en otros formatos bastante distintos, pero ese es el servicio principal. Normalmente en una factura de AWS, pues la parte de EC2 es la mayoritaria. Hay aplicaciones que no, pueden ser otras cosas, pero es más extraño. La parte de EC2, en máquinas virtuales es lo más común. Puede ser 50, 60, 70% de una factura tranquilamente. Por eso he querido centrarme ahí, porque abarcar todas las posibilidades en 20 minutos es imposible y esta es muy relevante. En EC2 tenemos tres modelos, básicamente on demand, pago por hora hasta hace nada, que ahora es pago por segundo. Es decir, se va a facturar por segundo de máquina utilizado, solo por el tiempo que lo estés usando. Si la máquina está parada, no tiene coste. La cosa es que tengas almacenamiento, discos, un snapshot, es otra cosa, pero lo que es la máquina virtual, si está parada, no va a tener coste. Ese es el modelo on demand. El modelo de reserva a distancias, que es el que yo prácticamente os voy a contar hoy, porque tiene muchas posibilidades de ahorro de costes e influye bastante y tiene sus dificultades entenderlo. Básicamente, yo digo, voy a usar una capacidad de cómputo, unas máquinas determinadas durante un año o tres años y tengo distintas formas de pagar ese cómputo que voy a usar. Todo por adelantado, hacer un pago inicial y luego mes a mes, o todo mes a mes, todo sin ad front. Ese es el modelo de reservas, que luego os explicaré con más detalle. Y el modelo de spot, que también es un modelo interesante, es un modelo, nosotros gestionamos la capacidad por vosotros, nosotros no os tenéis que preocupar, entráis en la plataforma y levantáis máquinas. Evidentemente, nosotros gestionamos esa capacidad. Eso quiere decir que tenemos una serie de máquinas, muchas, que no se están usando, esperando a que alguien entre y las utilice. Esas máquinas, esa capacidad en exceso, por así decirlo, las ponemos también a disposición de vosotros para que las uséis. ¿Qué característica tiene? Que como están ahí, porque no las está pidiendo nadie en un modelo on demand, en cualquier momento os la pueden quitar. ¿Eso qué significa? Que esa máquina la tienes durante un tiempo y después la máquina, tienes un periodo, te avisa, tal, pero vamos, la máquina se cae. Tienes que aplicarla cargas de trabajo que soporten esa funcionalidad. Hay muchos casos que soportan esa funcionalidad. Pero, desde luego, si es una aplicación que la máquina no se puede parar, pero cuando tienes un clúster y tienes un software que está gestionando esos nodos, y se cae un nodo, no pasa nada, porque el trabajo sigue ejecutándose en otros nodos, levanta más nodos, ahí puede encajar muy bien el modelo spot. Y hay formas de ver también los costes, qué ventaja tiene el modelo spot, que es más barato. Tú realmente le dices, mira, yo estoy dispuesto a pagar tanto como máximo, y el modelo spot, en función de la demanda, te va a dar un precio bastante más bajo. Luego os enseñaré algún ejemplo para que veáis la diferencia. Es enorme, puede ser muy grande, con lo cual el modelo spot puede venir muy bien en ciertas cargas de trabajo. Un clúster de Hadoop, por ejemplo, puedes mezclar todos estos modelos. En un clúster de Hadoop puedes tener instancias reservadas, instancias on-demand y instancias spot a la vez, ejecutando trabajos. ¿Cuántos conocíais las instancias reservadas? ¿Y cuántas las usáis? Siempre se conoce y suele haber una barrera también a usar reserva de instancias. Al principio porque dices, bueno, si yo estoy aquí por flexibilidad, quiero hacer lo que me dé la gana en cada momento. Cuesta un poco. Siempre al principio se usa menos. Luego te das cuenta que aunque tienes flexibilidad, pero las cosas al final tienes una serie de máquinas que están siempre levantadas, de unos tipos que están siempre levantados. Y hay unas posibilidades de algo de costes. Esto va de costes. A mí me gusta decir también que no hay peor manera, digamos, de desprestigiar algo que hablar de su precio. No sé si me entendéis. Es un poco, cuando te pones a hablar del precio de las cosas, parece que ya es mejor hablar de lo bueno que es todo la funcionalidad. Pero bueno, esta charla va del precio de las cosas y tenemos que hablar de ello. Bueno, estos son los tres modelos de C2. En Amazon sabéis que hay muchísimos más servicios con modelos completamente distintos. En cómputo tenéis Lambda, por ejemplo, que se factura por fracciones de 100 milisegundos. Hay muchos. Sería larguísimo de contar. Esto es la parte de cómputo que he elegido por ser la principal. ¿Cómo podemos optimizar los costes en AWS? Que suele ser también un tema habitual. En principio empiezas a usarlo y de repente alguien dice, oye, esto está subiendo o esto se quiere tener cierto control. Hay ciertas palancas, como dice ahí, que son bastante sencillas de aplicar algunas y que pueden reducir los costes de manera drástica. Vamos a ir viéndolas. Por un lado, ajustar el tamaño. En on-premise se suele dimensionar a picos. No te queda otra porque cuando tienes el pico eso no es elástico. Con lo cual, pues sueles tener las máquinas sobredimensionadas. De estos hay muchísimos análisis, información. Unos dicen que el 50% está sin usar, otros el 60%. Es decir, hay una parte muy amplia. Aquí no tenemos ese problema. Podemos tenerlo si no lo gestionamos. Pero es bueno que monitoricemos nuestros usos de CPU, uso de memoria que estamos haciendo en las máquinas y que ajustemos. Muchas veces cuando se migran máquinas de on-premise a AWS, se migra tal cual. Yo pongo la máquina igual. Y luego siempre hay un proceso de audisizing en el cual las máquinas se van a bajar. Porque tú lo vas a ver. Incluso tenemos un servicio que es Trasarvisor que te aconseja. Te dice, oye, esta máquina se está usando muy poquito. Podrías poner una máquina más pequeña, etc. Por ponernos un ejemplo, esto yo lo cogí ayer de los precios públicos de la web. Pues si tienes una C3 XL, por ejemplo, y estás usando la CPU al 35%, ¿vale? Y tienes 7,5 gigas de RAM, pues por ejemplo tienes una M4 Large que tiene dos CPUs que te puede dar ese servicio, la misma memoria y te cuesta la mitad. Bueno, pues eso es un ejemplo. Si son mil máquinas, imaginaos la diferencia que puede haber. Estas cosas hay que mirarlas, hay que dejarlas ahí, que muchas veces no te centras tanto en estos temas y cuando llega el momento de optimizar costes, esto es bastante sencillo de hacer. Podéis parar una máquina, reiniciarla y automáticamente la levantáis con otro tipo. Hay que ver lo que está cogiendo en esa máquina, que hace la aplicación, etc. Pero es facilísimo, es facilísimo de hacer cambiar un tipo de máquina en AWS. La elasticidad, esto también es un aspecto fundamental. Muchas veces cuando se comparan costes, el ejemplo demoledor del cloud frente al on-premise, es decir, una carga de trabajo muy, muy, muy exigente en términos, por ejemplo, de CPU, que la ejecuto una vez al mes. Pues claro, si eso lo comparo con el on-premise, tengo que comprar las máquinas, en el supuesto de que no las usaras para ninguna otra cosa y tengo que tenerlas todo el mes paradas para ejecutarlas solo un día. Mientras que en AWS levanto, ejecuto, paro y la diferencia es abismal. Pero realmente la escalabilidad, hay ciertas funciones, bueno, como veis en la anterior, el autoescalado, fácilmente configurable en muchas aplicaciones, frontales web, por ejemplo, de forma que vamos a adaptar el número de distancias a la demanda que se va teniendo en cada momento. Eso, evidentemente, también produce unos ahorros enormes, porque durante el tiempo que no necesitamos esa carga, esto escala hacia arriba y hacia abajo de manera automática, pues me va a permitir ahorros enormes del tiempo que las máquinas están paradas. El autoescalado es una capacidad que también me va a permitir, como veis, ahorrar muchísimo coste. Y además, no solo eso, el problema que tiene, o la ventaja que tiene el autoescalado es que realmente si tienes un pico grande, caso típico, una empresa, una startup, que hace un anuncio de televisión, invierte mucho dinero y justo después del anuncio, pues tiene media hora, una hora, que entra todo el mundo a la web. Han entrado más en esa hora que en los tres meses o dos años que llevaban trabajando antes. Si la infraestructura no está preparada, toda la inversión se te va a quedar en nada, incluso se te puede convertir en un problema porque tu web no está respondiendo y das mala imagen. Necesitas tener esos picos, adaptarte tanto hacia arriba como hacia abajo. El autoescalado es una funcionalidad muy relevante. Reserva distancias. Yo quería comentaros esto porque realmente es un tema que tiene su complejidad. Lo hemos complicado nosotros, yo lo reconozco. Incluso nosotros internamente, van saliendo cosas nuevas, oye, ¿ahora esto cómo va? Porque antes era más sencillo. Antes, ¿qué es reservar una máquina? Reservar una máquina es entrar en la consola, lo hacéis en la consola y decir, yo quiero esta máquina, reservarla por un año o tres años. Y quiero que sea, pues te quedan en un Linux, que antes tenía que decirle la Z en la que tenía que estar la máquina. Eso generaba cierta inflexibilidad que era un poco incómodo, lo podía cambiar, pero lo tenía que hacer manual, cosas así. Si estáis en la web puede ser también confuso. Yo quería explicarlo hoy, ese era el objetivo de mi parte. Hay dos tipos de reserva de distancias, estándar y convertibles. Estándar y convertibles. Veis arriba que los ahorros pueden llegar, en el caso de la estándar, hasta un 75%, eso es en máquinas muy grandes. Dice hasta, de media no es tanto, de media estará en torno al 60%, es un ahorro enorme. Mientras que la convertible es un poquito menos, un poquito menos. Eso con respecto a ahorro de costes. ¿Puedo hacer cambios? ¿Puedo cambiar la instancia, la familia de distancias? Sabéis que tenemos familias, las Cs de cómputo, las R de memoria, las M, de uso más general. Son las familias que tenemos dentro de los tipos de distancias. ¿Puedo cambiar, hacer esos cambios? ¿Puedo cambiar el sistema operativo, etcétera? Con la estándar no. Si yo compro una familia, tengo que estar en esa familia. No puedo cambiar a otra familia. Si compro una C4, no la puedo convertir, no la puedo cambiar luego por una R3, por ejemplo. Eso sí lo puedo hacer con las convertibles. Y con las convertibles puedo cambiar, como veis ahí, incluso el sistema operativo, el Tennessee, bueno, una serie de cosas, puedo cambiar prácticamente todo en la instancia. Hay alguna cosita a tener en cuenta, pero básicamente he quedado con que lo puedo cambiar todo. Entonces, a priori, es decir, bueno, pues la convertible parece bastante más flexible, ¿no? Puede ser la opción interesante. Tengo menos descuento. Lo que pasa es que realmente luego te das cuenta que no cambias tanto. O sea, uno no está cambiando todos los días los tipos de máquinas que está usando. Si usas M4, pues estás usando M4s. Mucho tiempo, ¿no? Y tampoco hay 300 tipos. Es decir, que al final dices, bueno, pues igual tiene más sentido estandarizar. Y eso lo hacen muchos clientes. Voy a intentar estandarizar en unos tipos de máquinas. Aunque no sea exactamente la solución perfecta en cada caso en términos de CPU y memoria. Pero estandarizar me permite aprovechar estas reservas, ¿no? Otra diferencia. ¿Por cuánto tiempo lo puedo hacer? La estándar, de uno a tres años. La convertible, solo de tres años. La convertible se hace por tres años. Tienes que reservar, comprometerte a que vas a pagar esa máquina tres años. ¿Puedo cambiar la Z, el tamaño de la instancia, el tipo de networking? Sí, en los dos casos. Lo puedo cambiar. ¿Cómo pago yo estas instancias? Pues tengo tres modelos. Ahí son iguales. No Ad Front, Parcel Ad Front y All Ad Front. No Ad Front es, no pago nada por adelantado. Mesa a mes voy pagando la instancia, pero más barata que si la estuviera haciendo en on demand. Si tengo parada la máquina, no la estoy usando, lo tengo que pagar igual. Es un compromiso. Voy a usar esa máquina durante ese periodo. El No Ad Front te puede dar descuentos en torno al 20, depende del tipo de instancia, veintitantos por ciento. Pero es muy relevante. Estamos hablando de que si el 70% de media o más, en algunos casos de la factura de doble S, es esto. Si me puedo ahorrar un 20% y encima no tengo que adelantar nada, pues es interesante. Si ya me voy al Parcel Ad Front, a Vol Ad Front, los descuentos son mayores. Están en torno, si es un año, 35, 36%. Y si me voy a tres años, pues por encima del 50%. Con lo cual, es una forma de ahorrar enorme. Y esto hay que aprovecharlo. Esto hay que aprovecharlo. Porque realmente no es tan difícil y muchas veces se deja un poco. Te centras en otras cosas y a esta parte no le prestas atención. Hay unas capacidades de ahorro enormes, salvajes. Con lo cual, dos tipos. Estándar, convertible. La convertible puede hacer muchos más cambios, pero la tengo que hacer a tres años. Tengo un poco menos de descuento. Y la estándar, tengo más descuento. Y lo único que tengo que estar dentro de una familia y no puedo hacer cambios en algunos términos, como sistema operativo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Tampoco estás cambiando todos los días. Si estoy con Linux, estoy con Linux. No me paso a Windows de la noche a la mañana. Por eso digo, la estándar al final suele ser casi de las más utilizadas. Pero es vuestra decisión, coger el modelo que mejor os encaje. Pero quedaos con esta idea, porque en la web no está esto del todo claro, por ser honesto. La verdad es que cuesta un poco entenderlo. Y lo que pone abajo es súper interesante. El beneficio regional y la flexibilidad en el tamaño. En los dos casos lo tengo. ¿Eso qué es? Pues básicamente es lo que os decía antes. Tú antes reservabas y tenías que meter la máquina en una AZ. Sabéis que las AZ son las zonas de disponibilidad que hay dentro de una región de AWS. Yo no podía cambiar de AZ. Entonces eso era un poquito inflexible. Yo ahora hago la reserva a nivel de región. Y me da igual dónde se levante la máquina en qué AZ. Voy a aprovechar esa reserva. Eso lo hago cuando es regional. Cuando hago el tipo de reserva digo a nivel región. No le digo una Z determinada. Después hay dos partes que es el descuento automático entre AZ. Lo tengo cuando estoy haciendo el modo regional. Y una parte súper interesante que es la parte de flexibilidad. La parte de flexibilidad. Que es lo que veis abajo. Lo tengo en el modo regional con Linux. Esta parte de flexibilidad, ¿cómo funciona? Lo veis aquí también. Básicamente todos los tipos de distancias tienen unos pesos en las máquinas. Antes, si yo reservaba una C4 o 4XL, por ejemplo, pues tenía que tener una C4 o 4XL. Podía coger y manualmente convertir esa C4 en una 2XL. Pero lo tenía que hacer yo manualmente. Cambiarlo y cuando levantaba ese tipo de distancias, pues entonces me aplicaba el precio del descuento. ¿Vale? Vais siguiendo más o menos porque esto es un tema un poquillo así enrovesadillo. Si lo conocéis, el tema de la reserva de distancias, estás familiarizados con él. Esto se ve bien. Si no lo habéis oído nunca hablar de reserva de distancias, yo me imagino que ahora estaréis un poco pensando de qué está hablando este tío. Porque suele ser un poco confuso así al principio. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto se hace ahora automático. Es decir, si tú reservas una C4 8XL y no levantas nunca una C4 8XL, antes perdías ese dinero. Ahora no. Ahora si levantas, en ese caso he puesto cuatro máquinas que son equivalente, está la segunda columna que veis aquí, me aplica el descuento exactamente igual. Exactamente igual. Es decir, es como si estuviera reservando C4s con un volumen determinado. Y luego yo levanto la C4 que me dé la gana. Y esto me lo aplica automáticamente ese descuento. Por eso si estandarizamos en una familia que no es tan complicado, porque al final hay las de uso más o menos estándar, más CPU o más memoria. Y luego otros tipos más específicos. Pero el grueso suele estar ahí. Es relativamente fácil aprovechar esto. Aprovechar esto. Muy fácil. Y el beneficio, ya digo, se aplica de manera automática. Incluso si tenéis una... Si tenéis cuentas Billing Consolidado, que tenéis distintas cuentas linkadas a una Master Account, esto aplica entre cuentas también. Todas las que estén dentro de esa Master Account. Organization, como le llamamos a esa organización. Bien, ¿qué pasa si yo tengo reservada una C4 y levanto una 4X Larch y levanto una 8X Larch? Bueno, pues que me aplica el descuento en la mitad y en la otra mitad lo pago en demand. Pero me lo hace él automáticamente. Eso es lo relevante. Esto antes se hacía manual. Esta funcionalidad salió este año, creo, a principios de año o algo así. Y es una mejora muy, muy importante. Con lo cual, conclusión, si yo reservo a nivel de región, que es bastante fácil y cómodo, ya estoy en esa región, cualquier tipo de máquina. Vamos, en todas las acetas. Si ahora estandarizo más o menos en un tipo de máquina y hago una reserva en función de un cierto volumen, es decir, qué capacidad tengo yo siempre levantada de ese tipo de máquinas, cuántas CPUs y cuántos gigas de RAM, por ejemplo, pues me puede dar una idea bastante fácil de lo que podría reservar y os puedo asegurar que el ahorro puede ser salvaje, puede ser salvaje. Aquí tenéis, bueno, esto es spot. No sé si ha quedado, espero que haya quedado más o menos claro esos temas. Quedaros con los dos tipos, estándar y las convertibles, que se reserva a nivel de región. Lo puedes hacer a nivel de AZ. Incluso te garantiza esa capacidad si lo haces a nivel de AZ. Pero en la práctica yo no lo he visto tanto eso. Al final querías un poquito más de flexibilidad. Si tú reservas a nivel de, una muy habitual, estándar, uno o tres años, como se encaje, un año te da más juego. A nivel de región, estandarizas un poquito a los tipos, monitorizas un poquito, que de eso vamos a hablar en la segunda parte. En la segunda parte, podéis calcular, y bueno, por la gente nuestra de AWS, nosotros os ayudamos también a hacer estas estimaciones. El ahorro puede ser enorme, el ahorro puede ser muy relevante. Y luego está spot. Esto es el spot advisor, que está en la web, y podéis ver también una serie, en tipos de distancias, los ahorros que podéis usar con respecto a on demand, respecto a usar spot. Veis que están muy altos, ochenta y tantos por ciento, etcétera, y la probabilidad de que encuentres máquinas. Esto incluso, bueno, se ha desarrollado también bastante. Ahora en spot, ahí dentro de la propia consola, tú le dices, yo quiero ejecutar este tipo de carga, y él te hace una reserva, te hace una flota, digamos, de tipos de distancias, para que si en un tipo se agotara, te meta otro tipo, etcétera. Está súper automatizado spot. Tenéis que verlo, porque también os puede producir unos agujos enormes. Esto aplica muchísimo en analítica, temas de big data, cuando hay procesos muy pesados. Os puede interesar meter muchísimas instancias spot. Si queréis que la carga de trabajo termine antes, y siempre mantenéis unas on demand, incluso reservadas, por si acaso no hubiera spot, para que la carga, el proceso continúe. Pero si hay spot, que normalmente hay, pues podéis acelerar muchísimo y bajar muchísimo los costes. Porque fijaros qué diferencia de precios hay. Esto es un ejemplo. Esto es el histórico de la consola, donde, por ejemplo, de las R4, 4X Large, estáis viendo en las distintas azetas los precios que ha habido. El precio on demand es 1,18. El precio, más o menos, fijaros que está en torno a 0,6. Hay una diferencia enorme. Y según el tipo de distancia, hay veces que hay más o menos diferencia. Y he cogido una que tenía bastante movimiento. ¿Veis cómo suben los picos esos? Es cómo suben esa instancia de precio en cada una de las azetas. Hay pantallas de estas que salen planas, que salen sin rayas, pero me parecía un poco, no quería, quería mostrar una intermedia. Pero hay veces que coges una instancia más antigua, que la gente está usando menos, y la tienes en spot. Yo tengo instancias spot para enseñar cuando hablo de spot, que llevan corriendo meses. Digo, mira, esta instancia spot, estoy pagando 0,0 tal, y lleva corriendo 5 meses. Y no se ha interrumpido en los 5 meses. Es interesante también el tema de spot. Aquí podéis encontrar, y esto ya digo, está toda esta información pública en la consola, hay un advisor, te dice, te recomienda qué tipo de distancias quieres usar, puedes montar los spot fleets, que son estos conjuntos de máquinas, para que si en el caso de que no haya de un tipo, él directamente te arranca del otro tipo, está muy automatizado. Y es un tema, ya digo, que puede producir unos ahorros enormes. Aquí hay algunos ejemplos de que al final los tres tipos conviven. Podéis hacer uso de los tres. Lo normal al principio es tenerlo todo en demand, pero luego, fijaros, esto sería un entorno bastante optimizado. Un ejemplo da igual de que sea la compañía, porque esto depende mucho de las cargas de trabajo. Pero si es más o menos estable, una aplicación, por ejemplo, más empresarial, más interna, suelen ser bastante más estables, no tiene tantos picos. Podéis reservar mucho, una parte on demand y spot, que se pueden corresponder, pues con cargas analíticas o con ciertas cosas que tengáis ahí. Pero esto puede ser un modelo que tenga sentido. En otros casos no es tan fácil y, por ejemplo, fijaros, si esto fuera una cuenta que estuviera haciendo todo analítica, big data con MR, tirando muchísimo distancia a ese spot, pues podríais tener una foto de este estilo. Una distribución bastante más diferente. Ya digo, esto cuesta un poco llegar a estos puntos, pero ese es el objetivo. Y podéis realmente hacer un uso muy óptimo de todos los recursos. Otro ejemplo, bueno, pues en este caso fijaros que hay muchísimas instancias reservadas. Tienes una base reservada. Cuando tienes picos los cubres con on demand y luego tienes ciertos picos de spot, que ya digo, esto depende de lo que esté haciendo la aplicación para estar usando instancias spot. Ves que en este caso la reutilización es altísima de las instancias reservadas, que ese es el objetivo que hay que perseguir. Iba a poneros aquí cifras que son difíciles de, estoy pasando ya un poco de tiempo, voy a ir, que son difíciles de, bueno, no quería marear, pero el tema de instancias reservadas, ya digo, de verdad, o sea, puede tener unos ahorros muy, muy, muy significativos, muy significativos y muchas veces cuando se compara con on-premise, te dicen, es que yo, se compara el precio on demand con on-premise. No es lo mismo, no estoy comparando lo mismo. Si quieres comparar con comprar una máquina y tenerla on-premise, reserva la tres años o la ad front. El precio es un 60% más bajo en el total de los tres años que si fuera un demand. Entonces cuando comparas, dices, ah, es que no es lo mismo. Suele también ser muy habitual, comparo cosas que no son distintas. Si no necesitas flexibilidad, cero, quiero tener la máquina tres años levantada, pues cómprala y reservala. Si quieres ir al model on-premise, porque el model on-premise es así como funciona, es lo más parecido. Esa era un poco la idea. Esto también es bastante novedoso. Eso salió el 2 de octubre, la facturación por segundo, que eso también afecta, por ejemplo, a la parte de MR, a nuestro Hadoop gestionado. Es decir, antes era por hora, entonces podía haber, esto va a bajar el precio, va a bajar las facturas, porque, bueno, pues no sé en qué porcentaje algo lo bajará, porque, claro, antes se facturaba la hora entera, aunque lo hubieras usado 20 segundos. Y ahora se va a facturar por segundo, con lo cual esto es también bastante relevante. ¿Cómo se consigue todo esto? ¿Cómo sé lo que hay que reservar, qué tengo que hacer? Lo tengo que monitorizar. Lo tengo que monitorizar. Hay que estar todo el rato monitorizándolo. Es relativamente accesible el monitorizarlo. Hay herramientas en el mercado que te permiten monitorizarlo. Nosotros ofrecemos Cost Explorer, Traster Advisor, etc. O podéis desarrollar vuestra propia herramienta, como, por ejemplo, la gente de Privalia está haciendo, tener sus propias consolas. Esto es simplemente un ejemplo de Cost Explorer, que esto está dentro de AWS, que os puede dar una idea de cómo se están utilizando los APIs, etc. Pero esa es la idea. Esto hay que hacerlo. El ahorro puedes pagar la mitad. Veía un artículo una vez de Pinterest que decía que combinando Spot y On Demand había ahorrado los costes de C2, los había bajado en un 50%. 50% es muchísimo. Y el esfuerzo que tienes que hacer no es tanto. Ya digo, nosotros en AWS os ayudamos también a hacer estos análisis para reservar las instancias. Y hay muchos más aspectos, pero tampoco... Ese era el mensaje un poco que me quería centrar en la parte de reserva de distancias, porque es, sin duda alguna, la manera inmediata de ahorrar costes en AWS. Luego hay otras formas, pues cambiar la arquitectura de otra aplicación, hay muchas comparativas que se pueden hacer. Pero esto es una manera bastante rápida de tener una ahorra de costes muy relevante. Bueno, nada más. Os dejo ya con José Luis de Privalia. Voy a cambiar la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Daniel. Bueno, básicamente explicaros un poco dónde estamos, quiénes somos y por qué viene un poco a cuento Privalia con el modelo de costes, la parte de conocernos un poco mejor en cuanto a cómo podemos optimizarnos. Antes de nada, explicaros un poco quiénes somos. Al final, Privalia originalmente es una empresa que se creó en Barcelona. Ahora forma parte del grupo Ben Privé desde hace no mucho, en el cual básicamente operamos muchísimo la parte de Europa, pero también estamos empezando a entrar en el continente americano con estas marcas. Ahora mismo somos seguramente el major player en cuanto a la parte de flash sales. Hay una parte de Marketplace que ahora os explicaré que estamos empezando a llevar, pero en cuanto a flash sales, es decir, campañas con tiempos limitados, ahora mismo Ben Privé es líder. Tenemos más de 60 millones de usuarios registrados en nuestra plataforma, más de 320.000 productos vendidos cada día y aproximadamente unos 2.100 millones de facturación anuales. Esto además con unos 12.000 únicos visitantes únicos y prácticamente aquí ponen 65% de la parte de mobile. En la parte Privalia, Privalia, lo que no en otras partes de Ben Privé, estamos en torno de los 70, 80, 85%. Estamos viendo una atracción muy importante hacia la parte de app. Venimos de un mundo muy on-premise, de la forma en la que creció la compañía, y estábamos un poco esperando el proyecto ideal para empezar a hacer esa transformación digital, esa transformación más hacia el cloud quizá, que veíamos esta mañana en la keynote. Estas son algunas de las tecnologías con las que trabajamos. Seguramente nada muy nuevo. Trabajamos mucho con las suites de open source y bastante alineados con las tecnologías que hay en el mercado. No nos casamos con nada en concreto. Básicamente, como os explicaba, venimos de un mundo muy flash sales, es decir, la compañía se orientaba mucho a lo que es lanzó una campaña concreta que dura unas horas y se acabó, pero va a empezar a tender la plataforma, tener la parte flash sales y la parte marketplace. Entonces, este nuevo proyecto lo vimos como una oportunidad para empezar a acercarnos al punto de subir toda nuestra plataforma en el cloud. Sí que es verdad que habíamos hecho alguna prueba de concepto con el disaster recovery plan hacia el cloud, pero no era bien bien un acercamiento exacto. Básicamente, no voy a entrar mucho en detalle, pero como nos organizamos ahora mismo, es que la parte de IT, de la cual estoy involucrado directamente, lo que hacemos es, al ser una empresa grande, hay muchas demandas por parte de los product owners de cómo realizar proyectos a nivel de negocio nuevos. Entonces, los equipos tecnológicos, la parte de chanes, la parte de billing, la parte de payments, toda esta gente lo que hace es, hablan con nosotros para que le ayudemos a generar toda la infraestructura que va a soportar esta funcionalidad y nosotros proveemos de esos servicios y refacturamos internamente a nivel de la compañía pues cada recurso que tenemos que utilizar a cada área. Esto es súper importante porque hasta ahora lo que hacíamos era básicamente, en la parte más estándar, yo compro un servidor, compro un software, utilizo mis recursos internos, te los refacturo, pero es un modelo que la verdad que no teníamos la capacidad de explicarle muy bien luego a negocio, oye, pues realmente el hierro que tú compraste o todas estas novedades que estamos llevando a cabo en la infraestructura que hemos puesto que te prometimos que iría muy bien, pues mira qué bien está yendo. Es verdad que ese lenguaje lo habíamos perdido un poco y no teníamos una forma transparente, muy tangible de explicarles, mirad, esto es lo que os estáis gastando y realmente esto es lo que estamos sacando de ahí. Y evidentemente siempre teníamos que ir a pico. La parte de Marketplace, básicamente habíamos pensado directamente en trabajar con Amazon dentro de la parte de Cloud, pues al final no os voy a contar nada nuevo, que no se haya dicho hoy. La parte de escalabilidad prácticamente ilimitada, la parte de multiregion, como hemos visto en las slides de antes, es muy importante. Estamos empezando a atacar mucho el sector de Estados Unidos y la parte de Latinoamérica con el peering hay que tener mucho en consideración. Y sí que es verdad que de cara a explicarle mucho al CEO de la compañía, oye, ¿por qué este cambio? Porque Daniel ha explicado una cosa muy bien que es, oye, el cloud está muy bien, pero chicos, me estáis trayendo aquí unos precios que seguramente que si yo me pongo un poco a optimizar el coste con hierro físico y digamos que lo voy repercutiendo mes a mes, no me sale, no me sale. Pero es verdad, hay que comparar peras con peras. Y esto va mucho del saber si te conoces como compañía, o sea, si conoces qué está pasando en tus entrañas. Entonces, empezamos con la parte de Marketplace a hacer todo el desarrollo basado directamente en AWS y ya os digo, tenemos más de 20 microservicios, se ha hecho todo saliendo del monolito, utilizando un poco tecnologías, vas a orientar el microservicio con API, Gateway, etc. Hay muchísimos desarrolladores orientados a esta capa y tenemos un reto muy importante, ¿no? Entonces, toda esta parte la vamos a soportar con Amazon Web Services y utilizamos tecnologías como las que hay aquí y seguramente muchas más, ¿no? Utilizamos RDS, Elastic Map Reduce, otros Caling Groups, etc. Un buen día, cuando todo esto ya está cocinado, nos empezamos a dar cuenta que los desarrolladores, que intentamos darles toda la parte del desarrollo de forma autónoma, estamos trabajando con sistemas como Spinnaker para intentar autogestionar todo lo que es el despliegue de pipelines, llega un punto en el que le damos tanta autonomía que los propios desarrolladores, cuando vienes del fin de semana y llega el lunes, miras y solo en el entorno de desarrollo tienes 300 servidores para hacer pruebecitas, ¿no? Entonces, un día llamamos a Daniel, 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 por favor, ¿qué pasa aquí? Ayúdanos, esto es un caos y tal. Entonces, Daniel nos explica las bonanzas, pues, de las instancias reservadas, de la parte de Spot, que tú ya intuyes, ya ves, pero es verdad que siempre el contacto con AWS es muy positivo en este sentido. Pero, claro, llega un punto que te explica todo eso, coge la libreta, el papel y un poco el lápiz y dice, bueno, chicos, ¿qué hacemos? Y nos miramos la gente en frasito y decimos, es que no sabemos muy bien qué tenemos que reservar, qué no, qué hacemos, ¿no? Y ahí es un poco el reto que tenemos por delante, ¿no? Entender muy bien qué es lo que estamos desplegando en el cloud. Hay cosas que tienen sentido, hay cosas que no, hay cosas que hay que escalar a pico, hay cosas que tienen que estar siempre reservadas por el motivo X. A base de esto, y ahora os daré entrada a mi compañero Jordi Herrero, que os explicará un poco qué solución hemos desarrollado internamente para poder conocernos mejor a nosotros mismos y empezar a utilizar esta parte de reserva de instancias y seguramente también la parte de Spot, sobre todo para entornos de desarrollo, teníamos, pues, un poco las necesidades estas, ¿no? Entender la factura. Porque es verdad que la factura siempre se ve desde el punto de vista muy de, nos cuesta tanto, pero no de los recursos que necesitamos para utilizar nuestra plataforma, ¿no? ¿Cómo repercutimos los costes internamente? Porque es súper chulo el poder decir, oye, tenemos la capacidad de utilizar plataformas basadas en Custom Tax o Meta Tax para poder decir, esta parte de servicio la repercuto al área de Payments, esta parte de servicio es de la parte de identificación, que la vamos a repartir así, es muy suculento de cara a negocio, ¿no? Porque entiende muy bien el valor todo el rato. Y el poder explicarles, mirad, habéis hecho un desarrollo nuevo y hemos bajado los costes tanto. Seguramente que esa aproximación con el negocio va a hacer que ellos estén mucho más activos a la hora de todas las cosas que vayan desarrollando sean muy orientadas a bajar, ya no costes, sino también latencias, un poco en niveles de servicio, ¿no? Luego es, evidentemente, concienciar el equipo de necesidad de contener esos costes a través de esa monitorización y entender un poco el cambio cultural que implica esto, ¿no? Porque es verdad que a nivel, siempre hablamos mucho a nivel técnico, pero no bajamos nunca a nivel, pues más del negocio, más de entender cómo repercute todas nuestras acciones en las decisiones del roadmap de la compañía o el budget de cara al año siguiente. De hecho, tenemos una tarea encima de la mesa que es, oye, chicos, decirnos qué vamos a gastar el año que viene en Amazon, ¿no? Y todo esto va un poco en la plataforma que os vamos a presentar hoy que hemos preparado desde dentro del equipo de infraestructura. Os presento a Jordi Herrero. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues, como comentaba José Luis, cuando nos encontramos con este reto, lo primero que tuvimos que hacer es, bueno, vamos a ver la factura. Vimos la factura, la factura era un CSV, activamos unos flags que ponía Detailed Billing y dijimos, genial, CSV, tal, y pasemos a lo que hicimos siempre. Ahora lo abrimos con Excel y esto nos funcionó los dos, tres primeros días. Una factura, cuando se va complicando, le empezamos a meter líneas, le empezamos a meter tags, le empezamos a meter cosas y el Excel, como herramienta, nos encanta a todos. Tenemos una cultura de Excel muy grande en España, pero no llega a todo. Entonces, cuando nos encontramos con este problema, dijimos, oye, pues tenemos que buscar otra solución, vamos a ver cómo lo hacemos. Al final, ¿qué hacemos? Lo convertimos a una base de datos y es un poco la solución que diseñamos aquí a nivel conceptual. Es relativamente sencillo. Al final, es coger toda esta información que tenemos en el Excel, la cargamos a través de un proceso de ETL. Con este proceso de ETL, ¿qué conseguimos hacer? Pues conseguimos quitar las líneas que no nos interesan, porque hay líneas que son de resumen, que nos duplican costes, nos interesa determinar las cosas, cambiarlas, etcétera, y cargarlo a una base de datos. Después, todo esto, con un sistema, lo visualizamos. Y con lo que tenemos aquí visualizado, pues podemos llegar a tomar decisiones. Otra de las cosas que quisimos hacer es incluso la plataforma que fuese dockerizada en un container. Primero porque somos un poco friki, somos técnicos y nos gusta el mundo de los contenedores. Y luego también, para poder tener una plataforma que nosotros mismos lo podamos pasar a un CEO, a un CEO quizás no, pero a un CEO, a un equipo de desarrollo, él se lo puede arrancar, tocar sus propios dashboards, entender realmente este cambio cultural, en qué me estoy gastando el dinero, en qué estoy gastando los recursos, etcétera. ¿Vale? A nivel técnico, nos apoyamos mucho en el open source. Al final, ¿cómo funcionamos? Pues tenemos un bucket de S3, donde AWS nos deja la factura, AWS nos dice que como mínimo nos va a dejar la factura cada 24 horas, no tenemos horario, pero sí que sabemos que como mínimo una vez al día nos lo deja aquí. Entonces, nosotros lo que tenemos es un scheduler que está trabajando aquí y está mirando el bucket. Cuando esta factura entra, la cogemos, la cargamos contra un lockstash, ¿vale? Para los que conozcáis el estándar LK, es uno de los estándares en transformación, tiene infinidades de entradas e infinidades de salidas. Podemos cargar desde un CSV, desde una cola Kafka, desde un montón de cosas y podemos salir hacia un montón de bases de datos también. Entonces, con el lockstash lo que hacemos es ese tratamiento, ese ETL, formateamos fechas, quitamos líneas que no nos interesan, tocamos date times, etcétera, y todo esto lo cargamos en elasticsearch. Elasticsearch es una herramienta que nosotros usamos, es una base de datos documental que realmente es muy potente. Pensad que nosotros podemos tener ahora cerca de un millón de líneas en una factura a final de mes. Entonces, necesitamos una base de datos que mueva esto con soltura y elasticsearch es una solución que realmente nos lo está haciendo. Y, al final, vale, tenemos el dato, lo tenemos en crudo, lo tenemos que trabajar. Otra herramienta open source que usamos es Grafana. Grafana es un visualizador que tiene también bastantes entradas, influxDB, elasticsearch y es muy potente. Vale, entonces, todo esto lo hemos orquestado con unos pequeños scripts en Python que lo que hacen básicamente es orquestar todos estos pasos, todos estos saltos. Vale, a nivel técnico tampoco os quiero entrar muy en detalle, pero para que tengáis una pincelada de cómo es nuestra solución, es todo open source, lo podéis hacer y es relativamente sencillo de realizar. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ejemplo del resultado. Esto es lo que podemos ver. No sé si esto tiene, no tiene láser. Bueno, entonces os lo explico un poco. Si veis aquí arriba a la izquierda tenemos sobre un CSVF que hemos generado, esto sería el gran número. ¿Cuánto llevamos este mes gastado en Amazon? ¿De acuerdo? Al lado también tenemos, oye, vale, vamos a entrar un poco más a detalle. Diariamente ¿cuánto estamos gastando? En cada una de las cuentas, no sé si lo veis muy bien, allí arriba a la derecha cada una de las cuentas de Amazon tenemos diferentes cuentas, cuentas hijo, cuánto estamos gastando. Otra visión que queremos dar, oye chicos, cada proyecto cuánto está gastando diariamente y qué tendencia tiene. ¿Vale? Esto le sirve mucho a los equipos de desarrollo porque es un clásico, por favor, subidme las instancias al doble porque va lento, etcétera. Entonces podemos repercutir estos costes, lo vemos aquí. Y luego abajo, por ejemplo, una visión por proyecto. Ya es en lo que llevamos en de periodo, que en este caso es un mes, cuánto estamos gastando en cada uno de los proyectos. Con lo cual, es muy sencillo ver dónde estamos invirtiendo más, dónde estamos invirtiendo menos, dónde hemos evolucionado, etcétera. Aquí tenemos otra visión, otra visión más genérica. Aquí veis, hemos hecho diferentes agregaciones. Al final, nosotros usamos una serie de tags, como ha dicho José Luis, y con esta serie de tags a todo le tenemos el proyecto, el tag proyecto, el tag nombre, el tag environment, sabemos dónde estamos gastando, si en desarrollo, si en preproducción, etcétera. Y podemos empezar a ver, por ejemplo, sitios donde hemos empezado a aplicar costes. Si os fijáis un poco, en esta gráfica, en la parte inferior, más hacia la derecha, se ve en la línea naranja cómo empezamos simplemente teniendo las máquinas encendidas siempre y el punto en el cual empezamos a apagar instancias por la noche. Es un entorno de desarrollo. Chicos, por la noche no trabaja nadie, vamos a apagarlo. Y se ve muy gráficamente cómo empezamos a pagar mucho menos en determinadas horas. Hablábamos de instancias reservadas. Ostras, ¿qué reservamos? ¿Qué no? Teniendo todos los datos volcados en una base de datos, podemos hacer un gráfico como el de la parte de la izquierda inferior donde tenemos todas las máquinas que tenemos por tipo de instancia. Podemos ver que al principio había más de un tipo, que se ven más amarillas, luego hay más de otro tipo y basándonos en esto somos capaces de decir, vale, realmente, queremos reservar instancias y tenemos que reservar instancias de este tipo. Queremos reservar instancias de esta familia. Aquí podemos ver un poco un ejemplo de que realmente lo que sacamos con nuestros gráficos, lo que sacamos de nuestra factura se complementa con la realidad. Esto es la puesta en marcha de un proyecto. Vemos al principio cómo empezamos a desarrollar, empezamos a consumir, poco a poco el entorno de desarrollo se le suma la UAT, la instancia se queda pequeña, ponme una más grande y llegamos a un punto donde empezamos a aplicar políticas de reducción de costes que es básicamente apagado de instancias por la noche. Toda esta línea verde. ¿Veis que empezamos a hacer dientes de sierra? Esto es que durante las noches no consumimos, por tanto, el coste diario nos baja bastante. Vemos aquí, al final, esta línea roja que es la de debajo que es el entorno productivo. Lo vamos arrancando, vamos a empezar a hacer pruebas, vamos a hacer una pequeña beta. Como es un entorno productivo que no está en producción, que está solo por uso interno, veis que también hay diente de sierra, lo apagamos por la noche. También veis aquí en la línea verde el arreón final. Es la típica tres, cuatro semanas antes de salir a producción donde la gente trabaja por las noches, no se apagan entornos, todo el mundo corre, los costes suben porque sube volúmenes de instancias, hasta que lo volvemos a, una vez ya bajamos todo, arrancamos producción, vemos que producción está recta, entonces producción está siempre en marcha y los costes de desarrollo se contienen. Queríamos poner esta slide porque es muy explicativa porque es un proyecto, cómo ha evolucionado un proyecto a nivel de coste que se puede perfectamente trasladar a los stages durante un ciclo de desarrollo. ¿De acuerdo? Un poco aquí lo que queremos decir para finalizar es qué nos hemos encontrado y qué queremos entre comillas que no os pase a vosotros. Ya lo hemos sufrido nosotros, ya nos hemos dado contra la piedra, un poco para que lo tengáis vosotros claro. Definir una política de tags y aplicarlos desde el primer momento. En el momento que te encuentras 300 máquinas y taggearlas es una locura. Entonces, desde el primer momento taggear todas vuestras máquinas, poner tags sencillos, no pongamos muchos, si ponemos muchos tags nos volveremos locos, pero sí tenerlas todas taggeadas con nosotros usamos de base el tag name para saber qué aplicación es, el environment para saber si es desarrollo de producción y el tag proyecto para saber a quién se lo tenemos que refacturar. Con estos tres tags se pueden hacer gráficos muy interesantes y ver cosas muy chulas. Introducir tags en todos los elementos. Al final es una cosa que tenemos que hacer, no solo en las SC2, sino en todos los sitios que podamos, porque podremos apretar mucho. Igual las SC2 las tenemos muy controladas, pero los snapshots o los discos no los tenemos nada controlados. Definir la infraestructura de manera automática con herramientas como CloudFormation que nos provee AWS o Terraform, que es el que nosotros usamos. Esto es genial porque nos obliga a definir la infraestructura siempre de alguna manera estable, siempre a poner los tags y a trabajar con una limpieza. Aplicar políticas de reducción de coste una vez conozcamos nuestra infraestructura. Esto es un problema. Al final, si no conocemos lo que vamos a hacer, no nos obsesionemos con vamos a reducir costes porque no vamos a saber dónde lo tenemos que hacer. Nosotros siempre creemos que durante unos seis meses vemos cómo evoluciona el proyecto y cuando sabemos cómo va a funcionar, cómo trabajan los equipos, desde dónde trabajan, entonces aplicar esta política de reducción de costes. Desde el primer día es muy complejo. Y aplicar scripting de control. Porque es genial, tenemos esto, pero somos humanos. Entonces, tenemos muchos scripts que lo que hacen es patearse las cuentas para ver aquí no hay tags, aquí sobran snapshots, aquí sobran instancias, estas no se están usando, etc. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que queremos dar? Al final, ahora tenemos controlados. Sabemos dónde nos gastamos el dinero, pero todavía no hemos ahorrado nada. Entonces, hay que entrar a reducir los costes. Una vez que tenemos una infraestructura de este tipo, entendemos lo que estamos gastando, somos capaces de reducir estos costes. Control real del uso de la plataforma. Con esto, estamos entendiendo exactamente dónde nos estamos gastando el dinero. Ostras, estamos gastando 12 veces más en desarrollo que en producción. Tenemos un problema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces, empezar a aplicar. Nosotros, siempre la política que usamos es primero apagar las máquinas cuando es posible, porque bajamos el coste a cero. Después, hacer este tema de reservas de instancia. Y la siguiente iteración es ya hacer el uso de las instancias de spot. ¿De acuerdo? Estos recursos humanos me han pedido que, por favor, si hay alguien que le hace ilusión venir a trabajar con nosotros, os prometo que la vida en el día a día de Privalia es más divertida que la presentación que he hecho. Entonces, seréis bienvenidos. Muchas gracias.